La sequía no solo es en el sur, es en todo el territorio nacional. Estamos en una temporada fuerte, fuerte de verano y la sequía es extrema. Ríos se han secado y ríos que antes eran caudalosos. Los incendios han venido a afectar mucha situación del bosque en el país. Las temperaturas, bueno, no es nada extraño. Bueno, yo observo a veces que las temperaturas llegan a 40 grados, 40 grados de temperatura en el país, en algunos sectores, donde usted jamás se lo imaginaba. Por ejemplo, la capital. Usted sabía que en la capital ha llegado a 40 grados la temperatura. ¿En este verano? En este verano. Ha sobrepasado incluso. Y a veces ha sido menos que en la ciudad de San Pedro Sula porque está rodeada de más bosque. Bueno, el departamento de El Ancho enfrenta una situación preocupante debido a la sequía que está afectando tanto a los cultivos como a la ganadería. Iván Honcada. La sequía, atribuida al fuerte verano registrado, está impactando severamente en los cultivos en la región de El Ancho. Los productores agrícolas están experimentando dificultades para irrigar sus tierras y mantener sus cultivos, lo que amenaza con la producción alimentaria para este departamento y todo el país. Bueno, recordad que eso se va a dar y se va a seguir dando siempre y cuando nosotros no practiquemos las prácticas que debemos de hacer. Las fuentes de agua se nos están perdiendo. Algunos residentes señalan que los inviernos ya no son tan abundantes como antes, lo que se ve como un cambio climático preocupante. Sí, es de que es un riesgo, la agricultura es un riesgo porque es de que a veces se dan los casos que los inviernos no son abundantes todos los años. A veces se viene una temporada de verano que podemos perder la cosecha o ojalá Dios quiera que no, porque si nosotros perdemos la cosecha todos estamos en un fracaso. Existe preocupación entre algunos residentes sobre la posible conexión entre la sequía y la tala de los bosques río arriba. Sí, ahora ya estamos viendo que realmente es una quebrada porque veamos que la parte de la zona de arriba del río está, como decimos, cero agua. Están talando bastante arriba. Claro, aprovechan los momentos o los tiempos, ahora ya no talan la cantidad en el verano, sino que aprovechan el invierno para que esté acá deforestado, para poder, como dijimos, ver y hacer este problema que es el factor fundamental del río. Mientras tanto, los ganaderos de Golancho están sufriendo los efectos también de la sequía que ha provocado la escasez del pasto y el agua para el ganado. Además, los altos precios de los insumos y los bajos precios del litro de leche en esta región son otro de los problemas de este rubro. Estamos en plena época de verano, estamos en plena época de lo que es encilajes, dar más concentrado, dar más hilos, el agua es complicada. O sea, ahora tenemos que, las personas que no tienen agua en sus potreros, tienen que jalarle al ganado. O sea, hacemos un costo duplicado de lo que hacemos. Bueno, ustedes pudieron ver de antemano ahí cómo se miran estos potreros, realmente estamos en pleno verano. Ante esta situación, es crucial que se tomen medidas urgentes y abordar esta sequía y los impactos en la agricultura y ganadería. La colaboración entre el gobierno y los agricultores, los ganaderos y la comunidad en general será fundamental para mitigar los efectos de esta sequía. Ahorita yo creo que todo mundo, ya estamos los que tenemos una vaquita, ya estamos preocupados porque estamos viendo que este verano está topando galán. Y cómo se va limitando ya las comidas de las vacas. Pero no, de repente hay que echarle a andar, de repente hay que buscar maneras, cómo a veces comprar silos o tener sus silos hechos. Aquí más en esta edición de Gerson Cruz, para HCH Noticias, desde el departamento de Olancho, les informó Iván Moncada. Muchas gracias a nuestro compañero Iván Moncada.